¿Este privado de su libertad? ¿Hay elementos? El secretario de Seguridad Pública me informó esta mañana que fue ingresado al Pernández Pacho Viejo, ciudadano Flavino Viejo Alvarado, como consecuencia de una orden de aprehensión girada por un juez que se encuentra en ese reciclórico. Es una orden de aprehensión que tiene como origen una denuncia que se presentó vinculada al uso de un helicóptero que fue proporcionado al exgobernador Javier Duarte Ochoa para que se diera a la fuga. Ese fue un hecho conocido por todos y es un hecho que transgrede la ley. En la decisión de proceder, en la parte que corresponde al Ejecutivo, en la decisión de proceder, está el compromiso de no admitir impunidad. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Está en la cárcel el exsecretario de Seguridad Pública. Están sometidos al proceso el exdirector del Seguro Popular, Leónel Bustosolís. Hay órdenes de aprehensión diversas en contra de funcionarios del gobierno anterior. Y hay una demanda muy seria de toda la población, una demanda cada vez mayor de detener a Javier Duarte y a todos quienes fueron cómplices de este saqueo al Estado de Veracruz que dejó a Veracruz en una situación de gravísima crisis. Señor, ¿es una situación de brujo de esto? Si me permite, termino. Nosotros estamos actuando con estricto apego a la ley y cumpliendo el compromiso de que no haya impunidad. Dice Flavino que es inocente, que le aplicaron caja a China. Ese es un tema que él tendrá que acreditar ante el pueblo. Señor, mencionamos, es una cacería de brujo, señor. El principal actor político... Perdóneme, no lo escucho. Los señores saqueadores que tienen, fueron, que están en el Congreso y que son uno de los principales saqueadores del Estado de Veracruz, ¿cuándo se iniciaría un proceso para proceder en contra de ellos? Ustedes saben que ya hay una solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General del Estado ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En lo que se refiere al señor Tare Gavdala, que fue tesorero del Estado con Javier Duarte. Y hay diversos procedimientos ya iniciados también en la Fiscalía en contra de quienes participaron en lo que bien usted denomina saqueo en contra de los veracruzados. Señor, pero dicen que es un show, la gente dice que es nada más un show, quieren ver a Duarte adentro, que para cuándo va a ser Duarte. Yo no creo que nadie haga un show, es una acción seria de una autoridad que está comprometida a no admitir impunidad. La detención de Javier Duarte es una tarea que está llevando a cabo el gobierno federal con mucha intensidad, con mucha disposición de hacerlo. Sé lo que se está haciendo, sé que se está actuando con toda decisión que hay todo el año de obtener y estoy totalmente seguro de que el gobierno federal tendrá éxito en esta decisión. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, contribuimos, damos información, la información que vamos obteniendo la aportamos y la Procuraduría General de la República tiene a su cargo la ejecución de las órdenes de abstención en contra de Javier Duarte. ¿Podría alcanzar el provinio Ríos? ¿Podría alcanzar el provinio Ríos? No, habría que preguntarle al juez. Yo no me quisiera aportar. La información que yo tengo es información que parte de la Secretaría de Seguridad Pública que tiene a su cargo de los escutores y la Secretaría de Seguridad Pública me ha informado lo que ya comuniqué a usted. Señor gobernador, sería que esto, bueno, detener a accionarios del gobierno de Javier Duarte podría ser parte de que él no pueda ser detenido, estar en impunidad total? Yo no veo alguna relación entre una cosa y la otra. porque vaya que lo van a detener no encuentro relación en lo que usted dice, bueno muchas gracias ha sido una reunión realmente muy importante estuvimos 6 horas de las 9 de la mañana analizando a fondo el tema de seguridad pública, tomando decisiones que seguramente van a beneficiar a los habitantes de todo el estado y particularmente el día de mañana esta misma noche salgo de la ciudad de México mañana estaré en una reunión con el presidente de la república para analizar el nuevo modelo educativo por la tarde en la propia ciudad de México firmaré un convenio con la asociación mexicana de bancos para que la asociación mexicana de bancos a su vez gire instrucciones a todos los bancos y se establezcan medidas adicionales de seguridad en todas las sucursales bancarias del estado hemos convenido ya con la asociación mexicana de bancos mañana firmo el convenio y por la noche regresaré a la ciudad de Veracruz se está garantizando la inversión de aquellos en las situaciones de las zonas económicas se están creando las situaciones propicias si quieren hablamos de otro tema que no sea seguridad encantado de la vida hemos tenido varias reuniones para acelerar el establecimiento de la zona económica especial de Coatzacoalco en opinión del director de zonas económicas federales Gerardo Gutiérrez Candiani es la que va más avanzada a nivel nacional un 80% prácticamente de avance lo que nos permitirá arrancar la zona económica seguramente este año hay cuatro grandes empresas ya que están dispuestas a venir a invertir en esa zona económica especial y otra buena noticia es que estamos avanzando de manera muy acelerada con la Secretaría de Comunicaciones en proyectos carreteros para el sur del estado que son requeridos por toda la población no quiero decir que ya estén autorizados quiero decir que llevamos un avance notable uno de ellos es muy importante es la reconstrucción de la autopista latinaja de Sol de Acaque el otro que está muy avanzado lo quisiéramos tener ya pero no lo tenemos todavía pero va muy avanzado es la reconstrucción de la carretera Las Matas-Coatzacoalcos y la posibilidad de concluir una obra que en Coatzacoalcos ha sido muy demandada que es la entrada a la API a partir de la carretera trasítmica y algunas otras obras adicionales en el puerto petrofónico de Pajaritos que seguramente generarán empleo e inversión en el mundo muchas gracias y tengan buenos cargos gracias 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 gracias